Mi nombre es Carlos Moisés Menocalobo, ingresé a trabajar en la empresa Corporación Dinán en Tegucigalpa en el 10 de abril de 1985. Para mí Corporación Dinán es una empresa, o sea, en primer lugar, como dicen, de creación mundial y de éxitos para las personas que quieren crecer en el futuro. Trato de hacerlo mejor y hacerlo mejor cada día que se presente. Para mi familia Dinán tiene un significado muy grande, porque a través de Dinán he adquirido el techo, la educación de mis hijos también, que aquí los he formado. Don Miguel es una persona que cuando llegaba las plantas de Dinán ahí en Tegucigalpa, él siempre saludaba a la gente, le daba la mano y todo, una persona bien especial. Además de ser especial, se preocupó mucho por, como dicen, por sacar adelante el país, por ejemplo, dando el empleo a la gente. Por eso se le llamó, como dicen, el señor de las marcas. Yo soy Dinán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!